y qué pasa mi gente tal vez no me puedan ver yo soy el gato 0 4 y hoy estamos en un nuevo en el primer vídeo de este canal espero que este canal se apoyaba así que comencemos con estos vídeos de risa ay que es esa ranita tan hermosa que es eso tan lindo mire sus ojitos y esas paticas y está chiquitica que lindo eso dicen que las ranitas son venenosas pero yo no creo y uno muy lindo muy chiquito muy inocente imposible pues que lindo que es eso tan precioso que para dónde va cuidado cuidado que es uno muy lindo que es uno muy lindo así chiquitico con esos ojitos brotaditos que lindo precioso ay no no huele ni a veneno siquiera porque uno muy lindo que es esa preciosidad que es eso tan lindo la vida se ha preocupado tanto por mí mira pa lo que hace mi celular a ver oye siri prende la linterna está encendida eh ándale papi hazle igual oye siri apaga la linterna está apagada eh claro es un celular moderno nuevo también el mío ay ay con ese es de cacahuayito que es papá vas a ver mi rey mamá pita apaga la luz mamá pita prende la luz la luz está encendida chau chau ¡Gracias!